Bienvenidos, en este nuevo tutorial os voy a enseñar a cómo cambiar el cursor en Visual Studio Code Muy importante decir que el cursor no nos estamos refiriendo a lo que es propiamente lo que movemos con el ratón como tal Porque esto es una configuración propia de lo que es el sistema operativo El cursor viene a ser esta línea que tenemos aquí o por lo menos así lo llama Visual Studio Que veis que tiene pues ahora mismo una configuración de parpadeo y que podemos personalizar sin ningún problema Lo único que tendríamos que hacer es irnos a la esquina inferior izquierda, le daremos a administrar En administrar nos interesa configuración y entre todas estas opciones esta opción está dentro de editor de texto Vamos a abrirlo y tenemos cursor la primera, ahí estaría Veis aquí que podemos personalizar pues un poco cuáles son las animaciones que tiene el cursor Por ejemplo, tenemos ahora mismo línea pero le podemos dar a bloque Vamos a darle a bloque y si nos vamos directamente aquí veis que se ha aumentado muchísimo el grosor de lo que es el cursor Vale, más cosillas que tenemos por aquí, vale, podemos, vamos a volver a line Y vamos a darle aquí que tenga pues un poquito más digamos de ligereza esa animación Le vamos a dar a on y veis que cambia ligeramente lo que es pues el movimiento propio del cursor ¿Veis? Ahí cambia un poquito cada vez que nos movemos un sitio a otro pues ha cambiado ligeramente lo que es su comportamiento ¿Que queremos tener otras configuraciones relacionadas con el parpadeo? Pues por ejemplo le vamos a dar a expandir, vale, que esto es uno que se ve bastante bien cuál es el efecto, vale Ahí estaría, veis que cambia directamente, no es un parpadeo como tal sino que pues se hace más grande y más pequeñito Y ahí tendréis pues varias configuraciones Dependiendo un poco de esto de cómo queráis pues tenéis varias opciones Es decir, aquí podéis cambiar por ejemplo lo que es el grosor como tal, voy a poner 20 Y vamos a ver qué pasa, veis que ha aumentado muchísimo lo que es el grosor Y tenemos pues eso, varias configuraciones que van a entrar dentro de lo que es la categoría matriz de cursor Todo esto va a afectar Si queréis volver a lo que es la configuración predeterminada de cada una de estas opciones Bastaría con darle a esta ruedecita, restablecer configuración Y lo tendréis directamente como pues se tenía originalmente, vale Así que nada, espero que os haya servido, que os haya ayudado esta personalización de cursor en Visual Studio Code Y nos vemos próximamente con nuevo contenido en el canal ¡Gracias!